Integrantes de Jóvenes Ambientalistas aseguran que nos estamos protegiendo de la pandemia, pero estamos descuidando al medio ambiente al lanzar a las calles las mascarillas y envases que se utilizan para la higiene. Bueno, es importante mencionar, ¿verdad?, que el tema de la pandemia, nos estamos cuidando del tema de salud, pero estamos descuidando el tema del medio ambiente. Entonces, en el afán de consumir, ¿verdad?, estos productos que generan acciones para prevenir el COVID, simplemente no le damos el valor adecuado que deberíamos a los residuos, y los estamos depositando en lugares no actos o en cualquier tipo de desecho, donde miramos que nadie le da su buen uso, o podemos decir que estos materiales en sí no son reciclables. Generan un gran impacto en el medio ambiente, principalmente se están encontrando estos residuos en parques, paradas de autobuses, andenes, pocas áreas verdes que todavía existen a nivel urbano, y todos estos residuos van a parar directamente a las costas. Nosotros hemos realizado, bajo una metodología, como parte de la red de científicos de basura, que Jóvenes Ambientalistas integra, estamos generando caminatas para identificar los residuos más comunes, que podemos identificar sobre el recorrido, y hemos visto principalmente todos estos residuos, como mascarillas, guantes de látex, los envases que se utilizan como el cloro, jabón de mano, alcohol, todos estos son los principales productos que encontramos. Sacha Gutiérrez, de Jóvenes Ambientalistas, mencionó de qué manera esta basura no reciclable perjudica al medio ambiente. Principalmente lo pudimos notar ahorita con el tiempo de la temporada lluviosa, si te fijas, o nos podemos fijar, que con pocas horas de lluvia tuvimos colapsados muchos causas a nivel urbano, y muchos departamentos, y no solo porque estábamos pasando por huracanes, sino también porque realmente el drenaje está colapsado de residuos que estamos generando. Entonces, principalmente miramos el impacto en la zona lluviosa, donde los cauces colapsan, donde miramos gran acumulación, como hasta colchones en los cauces. Entonces, se están dando inundaciones, también no podemos obviar el tema de la salud, que genera vectores, y ahí vienen las enfermedades también. Entonces, estamos sacando una enfermedad, pero estamos dejando las comunes, que son las que normalmente también padecemos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.